Abel Martínez será su propio jefe de campaña. Yo me río porque alguien dijo por ahí otra vez. Bueno, la pregunta del día me la pusieron en el aire. ¿Considera usted que aspiraciones presidenciales de Abel Martínez benefician? ¿Eh? ¿Benefician o perjudican al PLD con mira a las elecciones del 2024? Eso es lo que dice la pregunta del día que luego vamos a desmenuzar un poco más adelante. Muy bien, el aspirante presidencial por el partido de la liberación dominicana PLD, Abel Martínez, informó que de manera provisional estará asumiendo la coordinación nacional de su campaña con el propósito de fortalecer los lineamientos en torno a su proyecto presidencial. Martínez contará además con un equipo asesor y consultivo integrado por el expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, junto a otros miembros del comité político. Otros miembros que figuran en su equipo son Charles Mariotti, secretario general, Margarita Cedeño es vicepresidenta de la República, Francisco Domínguez Brito y Jaime David Fernández Mirabal, quienes estarán acompañados del candidato presidencial en la coordinación de la campaña. En este mismo orden, el presidente del partido, Danilo Medina, manifestó que esa organización está bien y no hay ningún problema en torno a la candidatura de Abel Martínez al asegurar que Francisco Javier García continuará trabajando en la campaña pese a su renuncia como jefe de la misma. Ahí están las imágenes de apoyo que calzan esta información. Y bueno, vamos a continuar, mis amigos, con el desarrollo del programa. Yerian, vamos arriba con el tema. Bueno, realmente esa información lo que derriza. Y cómo se supone que un candidato o precandidato va a asumir su propia campaña. O sea, va a ser el jefe de su propia campaña. O sea, él va también a articularlo todo. Aquí algo está pasando, evidentemente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo pudiera enlucubrar aquí y pensar que le están sacando la alfombra debajo de los pies a Abel Martínez. Porque aparentemente su imagen no conecta con la sociedad dominicana a nivel presidencial. Recuerden que Abel viene de ser o es el dos veces alcalde de Santiago. Una de las ciudades más importantes de la República Dominicana. Y con una muy buena valoración. De hecho, ganó en un momento muy difícil del PLD. Aún así, ganó en Santiago. Significa que su imagen está muy bien valorada en Santiago. Sin embargo, a nivel presidencial, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Y esto es una opinión. No tiene que ser como yo digo, pero es una opinión personal. Yo entiendo que su discurso no conecta. Su imagen no conecta a nivel presidencial con la sociedad. No convence. Su imagen no convence a su discurso. Y por tanto, los números no suben. Porque independientemente de lo diezmado que está el PLD. Una cosa es el partido. Otra cosa es el candidato. Por ejemplo, cuando usted mide a la fuerza del pueblo, se va a dar cuenta que la fuerza del pueblo como partido está pequeño. Pero que su candidato le suma. No sé si me voy a entender. Es decir, que su candidato, la figura de Leónel Fernández, está mejor valorada que el propio partido. En el caso de Abel Martínez, no le suma. De hecho, le resta, creo que un punto. En la última encuesta a Gallup, salía que el PLD creo que andaba en un 16 y él andaba en un 15. Si mal no recuerdo. Entonces, quiere decir que no le suma ni siquiera un punto al partido. Y eso es peligroso para las aspiraciones de poder de una organización política. De manera que si él ve que su discurso no está conectando, que tiene que cambiar la estrategia porque algo está fallando. Y aparentemente, aparentemente, esto es otra opinión, eso fue lo que le dijo, entiendo yo, Francisco Javier García, que había que cambiar la estrategia, había que hacer algo y imagino que fue que él no quiso hacerle caso. Y entonces, renuncia Francisco Javier García y él asume, aparentemente, nadie quiere asumir la candidatura. Él asume su propia, dirigir su propia campaña. Ya veremos, el tiempo dirá, pero yo creo que los políticos tienen que ser inteligentes. Y es que cuando no, señores, cuando las cosas no están para ti, mira, ni aunque te pongas. Entonces, tú tienes que darte cuenta de eso. Claro, te puede hacer el trabajo, evidentemente, pero si es que miras a hacer una buena competencia y usted ve que los números no le dan, entonces tiene que pensar en otra cosa. Por eso, y con esto concluyo, yo siempre estoy haciéndole críticas a Guillermo Moreno. Que Guillermo Moreno tiene, ¿cuántos años siendo candidato presidencial? Señor Guillermo Moreno, su discurso no conecta, su estilo ya no conecta con la sociedad actual y, por tanto, usted deberá dejar que otros pasen dentro de su partido, cosa que lamentablemente no hace. Muchas gracias. Bien, gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por estar aquí y que nos dé la luz de este nuevo día, que nos dé inteligencia para todos. Bien, ¿cómo no? Muy bien, vamos a continuar. Carolina Medina. Bueno, la verdad es que entiendo que es imposible para un candidato a la presidencia asumir el proyecto electoral desde el punto de vista publicitario o encargado de toda esta parte, que es un esfuerzo coordinado, señores. Hablar de estrategias publicitarias, hablar de estrategias políticas, no es posible que una persona que es el candidato sea que lo asuma. Él lo ha dicho, o sea, es de manera temporal. Pero ¿qué mensaje te manda esto? De soledad, de poco apoyo, de que no han podido encontrar a la persona que dirija tu campaña luego de que uno de los más valorados de tu partido, dimite, deja esa función, te deja solo por una u otra razón, pero no tienes a un director de campaña a nivel nacional. No estamos hablando de un candidato a regidor, estamos hablando de un candidato a la presidencia de la República Dominicana. ¿Cuáles son los aspectos vitales? Lo primero es, y esto lo destacaba el señor Francisco Javier, lo destacaba en el comunicado, el tema de la confianza. O sea, debe de ser una persona extremadamente cercana o de confianza de ese candidato. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo en su mano ese proyecto político. Ya sea, son esfuerzos coordinados, donde se dirige, donde se supervisa, donde se crean los proyectos y metas a seguir en conjunto, pero con un solo objetivo y una sola línea. O sea, tú no tienes diversas personas haciendo cosas diferentes, que eso es otro de los aspectos que citaba el señor Francisco Javier. Entonces, ante todo esto, cuando tú ves ese panorama de todo lo que hay que hacer para la dirección de un proyecto político a nivel publicitario, cuando tú tienes un problema que la persona que te estaba dirigiendo tu proyecto político a nivel publicitario y el mejor, aparentemente dentro de ese partido, el que ha tenido más éxito, te deja la función, cuando tú tienes que anunciar al país que te vas a quedar de manera momentánea dirigiendo a nivel publicitario tu proyecto político, tienes otro problema. Cuando sabemos nosotros que tu proyecto inició a destiempo de manera irregular porque se adelantaron a crear una supuesta consulta y no esperar la fecha, quizá el panorama fuera totalmente diferente si lo hubieran hecho a esta fecha. Ah, no, pero se adelantaron varios meses para ir ganando tiempo. Y pasó el disgusto de esa gente que hoy lo está, ahora, en esta última fase, lo están apoyando para que no se vea que está totalmente solo. Pero en principio nadie apoyó el proyecto. Pero él pudo haber hecho lo que está haciendo Leonel, convencer gente y juramentar gente. Bueno, es que no sé si a ver... A ver no le ha levantado la mano a nadie. No sé si a ver lo puede hacer. Claro, pero el candidato... O sea, lo puede hacer desde el punto de vista de que la gente se quiera afiliar con él. A eso es a qué me refiero. Hay que ver si se quieren afiliar con él. Solamente cuando Danilo sale, son 10 mil y 15 mil personas. Exacto. Ya te lo dije. Entonces, por otro lado, tenemos al presidente del partido que de alguna forma tiene una cuota de responsabilidad de todo lo que ha venido a pasar, de todo lo que ha venido pasando en esa organización. Desde esos escándalos descarados de corrupción a la manera en que ha manejado la organización desde la primaria, aquella pasada, desde este proceso de consulta y la manera en que maneja la organización, hoy tú tienes a un candidato que tiene prácticamente todo en contra de manera externa e interna en su organización. O sea, es muy cuesta arriba para Abel Martínez y no imagino lo abrumado que debe de sentirse, a menos que tenga sangre de qué. De marco, como dice. De marco, como dice. Debe de estar abrumado con este panorama político que gira en torno a su figura. Y cierro diciendo, lo único que he visto como apoyo de la organización, y me imagino porque era necesario, era fundamental, es los rostros de esta gente que salió entre el fin de semana y el lunes. No vi a Margarita, pero sí vi a Jaime David. Vi también al ex ministro de Educación, al señor, lo tenemos por aquí, bueno, a Francisco Domínguez Brito, también lo vimos. Vimos a Jaime David y el ex ministro a Navarro. A Margarita no la vi, que también entendemos que quedó un poquito guapa en aquel momento. Pero echarle la suerte y todos los santos a Abel Martínez para ver qué pueda pasar. Francis. Sí, mira, ayer me adelanté entonces a darle un punto de vista acerca de que Abel había sido echado a los monstruos cuando se adelantara una especie de candidatura que no era candidatura, que era una precandidatura, que todavía no se define en ello. Pero burlaron la ley. No existe otro candidato caminando en el país. Y ciertamente que es un absurdo en una campaña presidencial presentarse al electorado en un país que es sumamente presidencialista y que hay otro sector que vota por ganar o por el que va a ganar o por el que él percibe que va a ganar. Es peor aún cuando una estrategia de campaña se desarrolla con un gerente y ese gerente tiene que ver con el día a día del candidato, su agenda, pero sobre todo los temas que gravitan y que le conviene al candidato abordar para que la gente vaya comparando con el que está gobernando y el posible más cercano. Es una campaña, es una guerra de ideas y debe ser de ideas, de principios, que enarbole lo mejor, pero eso cuando se tiene que administrar a sí mismo la persona para estar sosegado en los temas, cuando lo aborda un periodista, cuando hace una presentación, con su imagen, las fotos que salen. Es una coordinación general donde el jefe de campaña tiene que estar bien conectado con el equipo de prensa, con el equipo de imagen, con el equipo de agenda, porque no todo está controlado por el jefe, sino que tiene colaboradores. En los medios, cuando se hace la media tour, cuando se hace la media tour, se establece que el candidato está llevando el mensaje con el que él pretende llevar a la presidencia a ese candidato. Entonces, lamento que también no identifiquen que hay algo de estrategia en el fondo desde el principio, resurgimiento de un partido que estaba atacado, pisoteado prácticamente por la persecución de sus miembros. Segundo, fue un golpe de suerte la imagen del individuo que se tenía la duda si se iba o se quedaba. Le dan la oportunidad. Se manejan otros asuntos de organización para evitar que se vaya desangrando el partido hacia la fuerza del pueblo y aquí el candidato, el presidente de ese partido advierte que hay doble moral entre sus miembros y que un 35 estaría votando por Leónel Fernández. Estarían despachando a Abel como un bagazo. Y eso no es fortuito. Porque ahora el tema es vencer al otro. Ni tú ni yo vuelve a repetirse si Danilo está en el escenario. Y Danilo sabe lo que está pasando y a él no le interesa a Abel Martínez. Bien, gracias, Fran. Si miren, hay muchos acontecimientos alrededor de este tema. Los peledeístas no empatan con Abel Martínez, dijo Charlie Mariotti, que fue lo que desató la cira de los demonios. Luego, Danilo Medina, su presidente, dijo, un 35% de los peledeístas votará por Leónel. Posteriormente, el presidente del PLD sería el coordinador de la campaña de Abel. Lo dijo él. Y posteriormente desmintió el hecho por él mismo. O sea, él mismo dijo que no, que eso, él no podía por prescripción médica, que su situación de salud, etcétera, etcétera. Marchena resulta ser jefe de comunicación. La prensa publicó un título que decía que Marchena sería el jefe de campaña. Parece que el PLD no aclaró exactamente qué era lo que buscaba o pretendió lanzar un globo de ensayo diciendo que era Marchena el jefe de campaña a ver qué pasaba. Entonces, Abel decide ser el jefe de su propia campaña y luego le hacen un equipo de campaña compuesto por todos sus contrincantes. Claro. Los que fueron a esta consulta. Él está en la jaula de los leones. ¿Cuál es la situación? Sencillamente una situación para uno abandonarlo todo e irse para el carajo. Esa es la situación que tiene Abel. ¿Por qué? Porque hay una cosa. Yo pienso que ni Margarita ni Domínguez Brito se sienten totalmente cómodos con Abel aunque lo aparenten ante el público. Nunca habían salido al aire. No, no. Exactamente. Nunca lo habían hecho aunque él en un momento visitó a Domínguez Brito pero hay una situación a Margarita nunca la visitó ni la ha mencionado. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Quién visitó? Abel y tuvieron un encuentro un encuentrico así medio rápido como medio casual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que ellos de alguna manera razonan que haberse prestó para el juego del presidente y quedar como candidato porque definitivamente el que mejor posicionado estaba era Francisco y eso tiene necesariamente que tener un resultado. tanto Margarita como Francisco son humanos y la humanidad en ese momento te indica que tú debes sentir una cierta adversión a esa si una cierta adversión distancia hacia ese candidato que de alguna manera tú sabes que se impuso de una u otra forma de una u otra manera y ahora lo han dejado suelto lo han dejado solo miren yo no sé lo que hay pero me atrevería a afirmar que algo hay que Danilo Medina es responsable de lo que está pasando yo pienso que Danilo Medina tiene un as bajo la manga porque Danilo Medina es el político más taimado que hay en la República Dominicana define taimado por favor el tipo subleticio que anda detrás buscando la forma de beneficiarse él sin importar qué decisión tomar ni a quién perjudique eso es un taimado y yo pienso eso yo no sé tengo que lucurar a ver o tener obtener más información pero pienso que hay una ventaja para Danilo en todo esto eso no es al azar yo no creo que Danilo sea señores Danilo no es un estúpido para ponerse a decir públicamente que el 35% de los miembros de su partido van a votar por Leonel porque allá hay gente que tiene una doble agenda óigame en boca de Danilo Medina un hombre que le puede estar pisando el dedo el dedo chiquito del pie derecho y no dice nada si no le conviene decirlo óyeme yo no confío en Danilo para mí Danilo es un saramagullón tipo peligroso en ese aspecto de manejar las circunstancias y la situación hay que seguir averiguando qué es lo que está pasando en el PLD pero no es lo que lo que se ve decía Juan Bosch el mentor de todos bueno de los líderes más viejos que detrás de los acontecimientos políticos había cosas que no se ven que son más importantes que las que se ven si miren respecto de lo que tiene que ver con Abel tanto Carolina como el compañero Francia hacían referencia a la prontitud de su candidatura porque en el caso del PRM se sabía que iba a ser Luis Abinader y en el caso de la Fuerza del Pueblo que son los dos partidos con mayor fuerza se sabía o se sabe que es Leonel que hizo el PLD le dio la ventaja y con un tigeraje pusieron a Abel toma para que te ponga para que vaya haciendo tu campaña señores alguien me puede citar una sola idea que ese señor ha planteado o sea una sola idea ahí empezó su gran problema cuando lo ponen por ejemplo que venga Abel y te diga miren vamos a modernizar la República Dominicana y vamos a crear un registro electrónico por ejemplo de sangre que cuando usted necesita sangre A positiva el país sepa donde está y hay un equipo nada ni siquiera una idea revolucionaria y tu tienes que saber que cuando tu estas peleando en un terreno de grandes claro es que tu tienes que ponerte a la altura de las circunstancias por ejemplo como vino Lionel en el 96 ustedes no se acuerdan hablaba de tecnología cuando en este país no había tecnología pero se estaba enfrentando a Peña Gómez y a Balaguer no iba solo entonces el tipo vino con una idea revolucionaria sabía que tenía que impactar para poder conectar con la sociedad ese discurso de ese día te dabas cuenta de que estaba muy adelantado claro y los que estaban sentados ahí que eran como viejetes de la época Trujillo y la post dictadura te hablaba en ese momento de la digitalización del país de globalización te hablaba de computadoras hoy te habla de robótica mira viniendo al tema actual muchachos en torno al comportamiento y en la manera que Abel Martínez ha buscado venderse cuando tu escuchas los diferentes discursos o lo que el refiere porque no son discursos son más respuestas de enfrentamiento de conflicto agresivo en torno a los temas no tiene discursos no te hace propuestas solo enfrenta que le iba a decir ayer ya